Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapas y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina con el parador. A policia civil prendeu dos homens pelo crime de latrocínio na madrugada da quarta-feira, 25 de julio, en Amaral, Ferrador. Conforme as informações, a prisión fue realizada con apoyo de la brigada militar. Los dos indivíduos de 22 y 18 años que no tuvieron los nomes divulgados entraron en una residencia y roubaron cerca de 10 mil reais en dinero. Una vítima que estaba en la residencia fue agredida por los criminosos y está internada en estado grave en el hospital de Pelotas. Unos indivíduos fueron presos durante la tarde en Camacuán y otro durante la noche en el municipio de Amaral, Ferrador. Após la lavratura del auto de prisión en flagrante, los dos indivíduos fueron recolhidos al presídio actual de Camacuán. Amaral